Dicen que es vino tinto pero es un rojo uva mi carrido Es un último modelo Él siempre anda conmigo donde quiera Voy mi carrido porque él es mi compañero Ese carrito es mi vida Él nunca he tenido queja Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Señorita, a la orden la llevo No, gracias Estoy esperando al viejo de sombrerón Uy, Chucuta No me diga Que viejo tan afortunado Ah, ahí llegó, vea El viejo de sombrerón Ese viejo si es la buena El viejo de sombrerón Para conseguir mujeres El viejo de sombrerón ¿Será que tiene secreto? El viejo de sombrerón Ese viejo si la mueve Voy a comprarme un sombrero Un sombrero bien jalón Va a hacerle la competencia Al viejo de sombrerón Señorita de mi alma Tengo una preocupación ¿Por qué está tan entregada Al viejo de sombrerón? Lo que pasa es que una gota de agua Soblea una piedra Hace un orificio Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa Se somie conmigo Va de largo Se regresa Si me encuentra a parar En la vuelta Me lanza un viropo Y me toca el pito Va de largo Se regresa Si me encuentra a parar En la vuelta Me lanza un viropo Y me toca el pito Pi, pi, pi Es de cada ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Pi, pi, pi Es de cada ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Pi, pi, pi Siempre vivo Me atiende Pi, pi Cuando el viejo me toca Pi, pi, pi Siempre vivo Me atiende Pi, pi Cuando el viejo me toca Pi, pi, pi Ya me viene amañada Con el pipí Con el pipí Con el pipí Con el pipí Me toca el pito Pi, pi Me viene amañada Con el pipí Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra hace un orificio Ese viejo viene su carito y cada vez que pasa se soñe conmigo Va de largo, se regresa Si me encuentra parada en la vuelta me lancha un pirofo y me toca el pito Va de largo, se regresa Si me encuentra parada en la vuelta me lancha un pirofo y me toca el pito Pi, 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 es de cada ratito que pasa el viejito y me toca el pito Pi, 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 es de cada ratito que pasa el viejito y me toca el pito Pi, 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 siempre vivo me entiende Pi, pi, cuando el viejo me toca Pi, 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 siempre vivo me entiende Pi, pi, cuando el viejo me toca Pi, 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 ya me llena mañana con el pipí, con el pipí Con el pipí, con el pipí Me toca el pito, pipí, me viene amañada con el pipí